En el curso son como más estrictos, son para más hacer esto, hacer aquello en el taller, no por el taller te sentirá alguna idea para hacerlo. La relación entre el alumno y los profesores es distinta, es un grupito, no es uno contra mucho, es un grupito. Si en la escuela se trabajaría como si ha sido un taller, sería mucho más divertida, serían más prácticas, más entendibles. Tenés la oportunidad de poder divertirte más, compartir más, dialogar más, pero eso no quiere decir que porque sea divertido no vas a aprender. El aprendizaje siempre es diferente, pero aprendes igual. Bueno, lo que más me gustó del taller de laboratorio de colores fue hacer el fieltro, que vino una señora, una artesana acá a la feria regional, que nos ayudó a hacer todo el fieltro y después lo amasábamos para que se vaya uniendo todo, para que se vaya uniendo entre sí la lana. Después lo enrollábamos y lo dejábamos estirar. Cuando tuvimos la idea de teñirlo, hacer los colores con el propio pigmento de la verdura, me interesó bastante después de cuando fuimos al jardín a hacer arreglos chicos. Te evalúan cómo vos trabajás en clase. Pudimos hacer todas esas actividades en poco tiempo porque nos reunimos en un grupo que cada grupo tenía asignado una tarea. No siempre el mismo grupo hacía la misma tarea, sino que cambiaba cada clase. ponerle un día hacia un grupo, limpiaba, el otro hacía el cuento y a la otra clase cambiaba. Pudimos hacer todas las actividades en tan poco tiempo porque todos los chicos que éramos pusimos nuestra parte, nuestro tiempo. Este es el libro donde están todas las cosas que hicimos. Otra actividad que hicimos fue pintar los escenarios que hicimos para llevar a una actividad extraescolar que hicimos en el jardín. Y después fue que hicimos los muñecos. La obra que escribimos se llamaba Pupo y su celular y trataba de que él solamente le daba todo el tiempo de su día al teléfono y no prestaba atención en las demás cosas. Hola chicos, ¿por qué no nos fueron a buscar? Sí fuimos, pero estabas con tu celular y ni nos viste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!